Yo soy Carol Boay. Este cuento se llama Mariposas. David mira a las negras mariposas que vuelan silenciosas sobre su cabeza. Quiere atraparlas y ponerlas en una caja de cartón antes de que ellas decidan irse a vagar muy lejos. Sus manos de niño codician aquellos insectos que, en vuelos ajenos, se alejan por los aires. No resulta fácil. Una vez atrapados, sus frágiles alas se deshacen en polvo, en un polvo grisazo y feo. Pero David intenta seguirlas atrapando, porque mariposas hay muchas, y suben y bajan saliendo por las ventanas como negra bandada. Un brazo grueso y fuerte coge al niño, quien es trasladado hacia la calle. De su casa poco queda, ya que, envuelta en humo y cenizas, cenizas que vuelan como miles de mariposas, sucumbe en el incendio frente a varios curiosos. Entonces, una vecina recibe a David de los brazos del bombero. Sus padres no alcanzaron a huir y murieron, le dijo en un susurro. Y la mujer mira con tristeza el incendio. Pero David también lo ha escuchado, y añora conmovido a las miles de mariposas negras que aún flotan sobre el techo y el fuego. No te preocupes, nosotros cuidaremos de ti, dijo la vecina. Abrazando compasiva a ese niño, cuya discapacidad mental ya le había dibujado la cara. Y David sonríe, sonríe esperanzado, porque piensa que tal vez, en otra ocasión, atrape alguna de aquellas negras mariposas y la conserve. Y todo será tan fácil, tan fácil como usar nuevamente la cajita de fósforos que oculta dentro de su bolsillo.